Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta quinta y última sesión del ciclo de seminarios sobre Value-Based Healthcare y contratación pública basada en valor. Diego, quinto y último, para por si acaso alguien no se acuerda, empezamos ya en el mes de marzo de este año y hemos ido tratando mensualmente distintos aspectos. Primero una introducción sobre qué es esto del Value-Based Healthcare, el pago por resultados, esta forma distinta de adquirir salud, que es lo que se busca. Un seminario específico directamente sobre Value-Based Healthcare y contratación. Dos seminarios sobre ejemplos reales, porque yo creo que muchas veces eso anima el ver qué se está haciendo, que no estamos hablando de algo utópico o de una ilusión, sino de realidades, tanto en Europa como en España. Y hoy estamos en esta quinta y última sesión donde vamos a tratar un tema esencial que nos preocupa a todos los que estamos en el mundo de la contratación pública y en el mundo del ámbito sanitario, que es el seguimiento, la ejecución y la evaluación del Value-Based Healthcare. Y para ello, bueno, yo estoy muy contenta porque contamos con cuatro ponentes de muchísimo prestigio, de máximo nivel. Tres, tenemos la suerte de que estén aquí presenciales con nosotros y el cuarto de ellos, que ahora mismo la presentaré, no puede estar. Está en el extranjero, específicamente en Líbano, con lo cual le agradecemos también muchísimo el esfuerzo que ha hecho para poderse conectar y estar con nosotros. Como les decía, el primero de estos ponentes va a ser, bueno, voy a presentarles a todos para luego cederles la palabra directamente y no robarles tiempo. El primero de estos ponentes va a ser Álvaro García Molinero, que insisto en el agradecimiento especial por estar allí. Muchísimas gracias. Sabemos que a veces los problemas de conexión en distintos países es complicado. Y él es interventor auditor del Ministerio de Defensa, es máster en Dirección Pública y Auditoría Pública, diplomado en Derecho Presupuestario y Gasto Público por la Intervención General de la Defensa y además también, iba a decir, en su tiempo libre, compatibiliza todo esto con una actividad de publicación. Es autor y colaborador de distintas publicaciones. Además, es el autor de un blog, reflexionesdeuninterventor.com, con lo cual también es a labor de difusión y es colaborador de COSITAL para cursos de formación, de función interventora y auditoría pública. Con lo cual, bueno, ya veis que un perfil muy interesante para esta sesión de ejecución, de evaluación, ¿no? Un interventor con nosotros. Después de él intervendrán María José Vicente Edo y Celia Muñoz. María José es técnica del área de decisiones basadas en la evidencia de aquí, del Instituto Aragones de Ciencias de la Salud. A mí me gusta también mucho cuando jugamos con jugadores de casa, ¿no? Porque pienso, digo, esto es positivo, vamos a difundir también valor desde Aragón. Ella trabaja en el IACS desde hace ya 20 años y ha realizado distintas tareas y actividades, tanto nacionales como internacionales, relacionadas sobre todo con evaluación de tecnologías sanitarias y participación de pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias. Y además de esto, está involucrada en la elaboración de guías de práctica clínica y otros productos basados en la evidencia. Y tengo que decir que su formación es poliédrica porque, bueno, ahora está aquí y efectivamente es técnica del IACS, pero además también es profesora y además es enfermera. Con lo cual ya veis que tenemos unos perfiles muy completos en esta mesa, lo cual yo creo que vamos a disfrutar mucho de su intervención. Celia Muñoz Fernández es técnica también de aquí, del Instituto Aragón de Ciencias de la Salud y en concreto del área de decisiones basadas en la evidencia. Es licenciada en Economía y más está en la evaluación sanitaria y acceso al mercado por la Universidad Carlos III de Madrid y ha trabajado también en distintos proyectos nacionales e internacionales. Esta es una constante en los cuatro ponentes de hoy. En este caso, en el ámbito de la economía de la salud, lógicamente que es su especialidad, tanto en la Universidad Pompeu Fabra como en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Como digo, es economista, con lo cual una faceta, una experiencia que es esencial para lo que vamos a tratar hoy aquí. Y además es miembro de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Y por último, intervendrá Yolanda Pusgros Gémenes de Anta. Ella es socia responsable de Healthcare y Life Science del despacho Roca Jungean y anteriormente fue directora de los servicios jurídicos del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y de su servicio agrupado de contratación. Con lo cual ya ven que tiene también experiencia no solamente privada, sino también pública en este tipo de cuestiones. Es abogada en ejercicio desde 1995, con lo cual acumula experiencia en estos ámbitos y específicamente uno de los ámbitos de especialización que tiene es el derecho sanitario y el derecho farmacéutico. Y de hecho cuenta con una amplísima experiencia en el asesoramiento jurídico a centros hospitalarios y en consultoría nacional e internacional, sistemas de salud y de gestión sanitaria. Otro de los aspectos que creo que son relevantes poner encima de la mesa es que aparte de esta experiencia y de esta formación, también es especialista en generación de innovación, en valoración, en transferencia tecnológica y generación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio en el ámbito tecnológico. Con lo cual claro, es el asesoramiento que como bien sabemos en estos ámbitos es esencial y que tan vinculado está con la compra pública de innovación que nos ocupa habitualmente. Ha sido también consultora internacional en proyectos de asistencia sanitaria y farmacéuticos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y es profesora habitual en másteres universitarios y ponente habitual en congresos nacionales e internacionales. Bueno, como ven, tenemos un panel de expertos que seguro que todos ustedes están igual que yo, deseando empezar a escucharles, con lo cual yo ya me callo, les cedo la palabra y eso sí, les recuerdo que intenten ceñirse al tiempo para luego tener un espacio para el debate al finalizar las intervenciones. Pues con esto Álvaro, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a compartir la pantalla, a ver si me va bien. Ahí creo que se puede ver. Bueno, nada, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer la invitación que ha realizado la Universidad de Fargoza, en concreto a través de Carmen y, bueno, pues estamos aquí, como se dice, pues en la quinta sesión relacionada con, bueno, con lo que tiene que ver con una gestión por objetivos, una medición del valor en la compra pública y yo, desde mi punto de vista, desde la perspectiva a la que trabajo diariamente, pues mi visión va a ser la que tiene que ver con un control de la gestión, de la gestión pública, en la cual llevo desarrollando bastantes años y en las que claramente, pues se ha visto una evolución clara de lo que ha sido un estricto control, digamos, de la legalidad, de la normativa que tenemos vigente a un tipo de control mucho más de gestión, mucho más operativo, en el que ya, aparte, obviamente, verificar la legalidad, que eso lo vamos a tener siempre ahí, lo que tratamos de ver es que se están aplicando en la gestión los principios de buena gestión financiera, que luego los desarrollaremos, pero que van más allá de un control específico de un proceso determinado, de una contratación pública determinada, sino que va más allá, analiza aspectos estratégicos, analiza la implantación, el seguimiento de objetivos, su medición y luego también incluso la medición de un impacto, principalmente, bueno, en el último destinatario de los bienes y los servicios públicos, que son los ciudadanos, que son a los que nos debemos. El marco normativo, sin entrar mucho a fondo, pero bueno, ya en el ámbito de aplicación de la normativa presupuestaria, ya vemos la aplicación y la concreción, digamos, de una gestión que se basa en una definición, en un establecimiento de objetivos, basado principalmente y medidos a través de criterios de eficacia en cuanto a lo que tiene que ver al cumplimiento de los mismos, un principio de eficiencia en el buen uso, en el buen empleo de los recursos públicos, todo ello bajo criterios de transparencia y objetividad, que esto claramente viene enmarcado en el proceso de rendición de cuentas a los ciudadanos. Y ya vemos aquí cómo incluso se concreta esta gestión, esta responsabilidad, incluso en el Ministerio de Hacienda, a través del análisis de las políticas de gasto, en lo que tiene que ver con objetivos estratégicos, en lo que se refiere a una acción gubernamental, unos objetivos que desarrollamos como país, y obviamente ver el reflejo del mismo a través de un impacto socioeconómico. Es decir, esas políticas públicas, qué resultados, qué outcomes están teniendo a lo largo de su aplicación en el tiempo. La ley 40, una ley ya más general, más aplicable a todo el ámbito de las administraciones públicas, pues vemos también ya cómo se introducen conceptos como la planificación y la dirección por objetivos, es decir, ya una gestión que engloba y que requiere el establecimiento de unos objetivos con una serie de particularidades, al objeto de ir midiendo, ir evaluando cómo se va desarrollando la gestión pública, ya no solo en términos de que proveemos al mercado una serie de bienes y servicios, sino que además tenemos que hacerlo a través de una política estratégica contractual que nos marca el ámbito europeo y el ámbito nacional, a través de nuestra ley de contrato del sector público, con la incorporación de elementos de consideración de tipo medioambiental, social, etc. El artículo 3.g, como lo pueden ver ahí, pues habla obviamente de la evaluación de resultados de esas políticas y lo mismo, o sea, se incorpora en la normativa cada vez más esta gestión por resultados y gestión por objetivos. Estableciendo, digamos, un marco general de lo que entiendo, de la perspectiva del control y de la propia gestión de los recursos públicos, pues creo conveniente señalar la importancia de estos cuatro elementos que son fundamentales y que son necesarios cuando se analiza la gestión en términos de productividad, es decir, de analizar el rendimiento, coste-beneficio a la hora de poner en el mercado bienes y servicios públicos. En este caso, pues en el ámbito de la sanidad, pues vamos a tener los siguientes elementos que entiendo importantes. En primer lugar, los datos. Para medir coste, la relación coste-beneficio, medir rentabilidades, etc., necesitamos tener una base de datos que sea adecuada, suficiente y pertinente, ¿no? Que tengan los datos, no que contenga un gran volumen de datos, sino que los mismos sean, bueno, definidos de una manera y agrupados de una manera que sean susceptibles de trasladar una información a los gestores públicos relevante a la hora de medir su propia gestión. Y además que esto, pues que sean interoperables. Tenemos un estado de, bueno, dividido en diversas comunidades autónomas y muchas veces, pues bueno, la gestión de los datos, el traslado y la difusión de los mismos, pues no permiten que tengamos una base de datos unificada y concreta, pues para poder resaltar, bueno, concretar una serie de resultados o al menos de indicadores para que seamos capaces de medir la gestión. La calidad y la excelencia, pues en eso basa la gestión de lo público, la voluntad y el esfuerzo de querer prestar a los servicios, a los ciudadanos, perdón, unos servicios y unos bienes de calidad. Todo ello, pues basados en principio de excelencia, ¿no? Buscando el mejor rendimiento de los recursos, que los bienes y servicios lleguen en tiempo y en forma, con la calidad pertinente, etc. El balance de coste-beneficio, directamente relacionado con lo que es conocido en el mundo de los ajón como el value for money y lo que tiene es por objeto, pues relacionar los costes desde un punto de vista ya no solo económico, sino también en términos de consumo de recursos que disponen las administraciones públicas y el beneficio, es decir, el resultado, el impacto que los mismos reportan a la hora de, bueno, de que entregamos los bienes y servicios a la ciudadanía. Todo ello con un impacto social. Este es el objeto último de toda medición de la gestión pública. Ver realmente en qué términos hemos conseguido mejorar la calidad y la vida de nuestros ciudadanos. Pues bien, en este ámbito, por lo general, pues de lo que carecemos o los grandes problemas que he recalcado aquí es, pues bueno, la importancia de tener, la importancia de los datos, ¿no? Cada vez más en boga y, bueno, que son como el elemento fundamental que tenemos que tener a disposición de las administraciones públicas para comprender, pues bueno, en qué términos estamos cumpliendo nuestros objetivos, ya sean estratégicos, a corto, a medio, a largo plazo, y también la eficiencia en el empleo de los recursos, de los recursos que son, no lo olvidemos, son de todos los ciudadanos y a ellos nos debemos. El segundo elemento que veo como uno de los grandes problemas es las deficiencias que, bueno, que tenemos a la hora de definir las políticas estratégicas en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Cómo definimos los objetivos? ¿Qué establecimiento de indicadores o de medidores de gestión tenemos que desarrollar para ser capaces de, en un momento determinado, obtener la información relevante para ver cómo estamos llevando a cabo la gestión pública? Y es precisamente en estos elementos donde nuestras actuaciones de control, nuestras auditorías, demás de tipo operativo de gestión, pues vienen a hacer, digamos, más hincapié en el aspecto estratégico de la gestión, es decir, que no basta con analizar la gestión realizada en un periodo de tiempo determinado, sino que esto lo tenemos que poner en contraste además con la, bueno, cuáles son los fines institucionales de la organización, la disposición de medios adecuados, económicos, de personal, etcétera, para llevar a cabo la consecución de los objetivos y cómo todo ello se va a medir a la hora de obtener los resultados que todo ámbito de la dirección pública pues tiene que tener en mente pues a la hora de modificar sus políticas, establecer otro tipo de orientaciones, etcétera. En el ámbito de lo público está, debemos tener siempre presente la importancia de, pues, de cómo obviamente, de cómo el poder público, los poderes públicos tienen obviamente por mandato constitucional, el mandato legal, tienen la facultad de intervenir en el mercado pues poniendo bienes y servicios a través de instrumentos de colaboración pública o privada, a través de la compra pública u otra serie de instrumentos jurídicos y todo ello buscando siempre garantizar los principios de buena gestión, es decir, buscando maximizar el valor de los recursos públicos. Y es aquí precisamente donde entra la definición clara de lo que es la gestión por objetivos, es decir, estos objetivos previamente determinados en una estructura estratégica de nuestras organizaciones, pues cómo esos objetivos se van a cumplir o qué medios se van a poner o qué mecanismos se van a poner a disposición de los poderes públicos para llevar a cabo estos bienes y servicios de calidad y todo ello pues es lo que hoy ya se conoce como lo que el concepto ya extendido de contratación pública estratégica. Es decir, pasamos de una legislación anterior basada en donde únicamente se ceñía a cómo los poderes públicos, las administraciones van a poner bienes y servicios a disposición de los ciudadanos y lo ahora pasa a una contratación pública que ya se configura como un instrumento más en mano de los poderes públicos para intervenir y ejecutar otro tipo de actuaciones o de políticas públicas con distintas aplicaciones, ¿no? El ámbito medioambiental, el ámbito laboral, social, etcétera. Es decir, va a tener un impacto la compra pública mucho mayor que lo que venía teniendo con la anterior legislación. Y es que esta contratación pública por objetivos, y como pongo ahí orientar resultados, obviamente pues lo que se busca es que la gestión de los recursos se lleven teniendo en cuenta la concreción y la consecución de los objetivos previamente determinados. Por tanto, la compra pública o la contratación pública por objetivos tiene una doble vertiente. Una, opera como un instrumento de planificación, es decir, no podemos hablar de unos objetivos, de un establecimiento de unos resultados determinados si no hemos establecido previamente unos objetivos claros, medibles, alcanzables, etcétera, como señalo ahí, los objetivos con consideraciones SMART. Y todo ello tiene que venir plasmado en las políticas públicas e incluso en la información que transmitimos y que rendimos a los ciudadanos. La segunda variante es la que establece o concreta la compra pública por objetivos como una herramienta de control y de evaluación. Es decir, tenemos tres elementos claves. Definición de una estrategia, establecimiento de unos objetivos que se van a ser medidos a través de unos indicadores que podrán ser de muy diversas características, que van a ser capaces de medir de distinta manera en los propios procesos de contratación o ya sean los resultados de las estrategias que se han llevado a cabo y se han implantado. Y todo ello, obviamente, para medir toda la capacidad del valor añadido, es decir, de unos servicios y unos bienes que ponemos en el mercado con unas características de excelencia, de una calidad que los mismos se presten en tiempo y en la forma oportuna, que busquemos la incorporación de las nuevas tecnologías para defender, digamos, unos procesos de gestión más eficientes, más transparentes, etc. Y en todos esos elementos son los que tienen que hacer hincapié en las administraciones públicas. Adentrándonos un poquito más en el concepto del value for money, el objetivo no es otro más que ofrecer la información sobre cómo los recursos se transforman o no con éxito en productos de valor. Esa es la máxima, la finalidad última, buscar ese valor añadido a las compras públicas que hacemos. Y es ahí donde la compra pública de innovación, la compra pública precomercial, se incorporan como instrumentos fundamentales para mejorar todos estos elementos. El value for money, a la hora de estudiar y de controlar, digamos, los procesos de contratación pública, pues yo lo englobamos siempre en la estrategia de control, como englobar los siguientes elementos. En primer lugar, tener una estrategia adecuada de compra. Es decir, no solo establecer una estrategia, por ejemplo, en el ámbito de la planificación de los contratos. No basta con decir, tengo previsto lanzar al mercado los siguientes contratos durante el ejercicio económico siguiente, sino que esto tiene que estar alineado con unos objetivos claros y estratégicos del ente público que estemos tratando. Es decir, cuáles son sus fines institucionales, cuál es el interés público que está detrás a la hora de lanzar esa contratación pública, es decir, el análisis de costes a través de las herramientas analíticas, de ver, bueno, incluso de otros procedimientos, como puede ser el benchmarking, es decir, comparación con otras administraciones, incluso otros países, para ser capaces de obtener información de cómo llevar a cabo la estrategia con el objeto de medir y aumentar la rentabilidad en los bienes y servicios que ofrecemos. Otro de los elementos que ya lo he señalado anteriormente, el uso de medios electrónicos. Esto obviamente ha sido un paso trascendental en la mejora de los procesos de contratación, ya solo por transparencia, sino por obtención de información, estos datos que hablábamos antes, pues para tener a disposición de los gestores o incluso de los ciudadanos a la hora de exigir las oportunas responsabilidades. La gestión de riesgos, el marco de control interno, cada vez es más exigible a los gestores públicos, es decir, que sean ellos mismos como los principales actores y responsables de los recursos públicos que establezcan sus propias herramientas, sus propios mecanismos de autocontrol a la hora de llevar a cabo su gestión de los contratos. Esto con los fondos Next Generation lo vemos claramente, como ahora el Seneca, pues bueno, establece matrices de gestión de riesgos para los gestores, definiendo a través de sistemas de alertas, pues bueno, posibles riesgos que pueden existir en los procesos de compra pública relativos a la corrupción, al fraude, etcétera, pero también pueden ser extrapolables a otros aspectos de la gestión, como puede ser, por ejemplo, la medición de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La información financiera y de gestión fiable sobre las adquisiciones, un poco andando más en el sistema de gestión de los datos y de la información presupuestaria, para obviamente poder llevar a cabo una estrategia, tenemos que contar con los recursos necesarios para poder llevarla a cabo y todo ello tiene que estar obviamente interconectado y a través de las distintas secciones que interoperan en la contratación pública, pues tiene que haber esta conexión mutua, estas actuaciones coordinadas para, en definitiva, aportar valor a los procesos de compra pública. Y todo ello, como no puede ser de otra manera, cuando hablamos de estrategia y de objetivos, tiene que estar con un adecuado sistema de medición y de evaluación y de autoseguimiento. Por tanto, cuando hablamos de medición, de cómo medimos nuestros objetivos, nuestros logros, nuestros outcomes que pretendemos a través de nuestros procedimientos de contratación, pues bueno, en términos de coste, están más relacionados con los principios de economía y de eficiencia y en lo que sí tiene que ver con la consecución de resultados, la eficacia, es decir, en el grado de consecución de los objetivos, comparando lo previsto con lo estrictamente realizado. Por tanto, tenemos estos tres pilares que entiendo que son básicos, partiendo de lo más estratégico a lo más específico en el ámbito de la compra pública, unos objetivos generales, es decir, analizamos la entidad pública, a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, qué medios dispone, etc. Luego, sus políticas específicas de compra pública, pues depende del ministerio o del sector de administración en el que nos encontremos, pues obviamente definirá sus políticas de compra, pues de distinta manera. Y todo ello se va a concretar en una serie de planes específicos que suelen estar más orientados al corto o medio plazo y bueno, donde aquí operan obviamente, pues los planes anuales de contratación, los que hay que publicar en la plataforma, los perfiles, etc. Por ser un poco más práctico y para ir ya un poco rematando, en los propios presupuestos generales del Estado, lo que son los conocidos como los libros de colores, amarillos, verdes, etc., pues ahí ya podemos ver cómo las administraciones públicas a la hora de aprobar sus presupuestos anuales establecen ya una serie de lo que viene siendo el interés público perseguido a través de una serie de objetivos que sí que es verdad que muchas veces vienen definidos de una manera de una manera ciertamente generalista, que bueno, que realmente luego es complicado de medir en cuanto que son objetivos ciertamente ambiguos o que no, es decir, que no son concretos a la hora de poder extrapolar o de extraer resultados concretos de la gestión. Pero bueno, para que se haga un poco la idea de cómo opera todo ello, pues bueno, aquí en materia de medicamentos y productos sanitarios, pues ya vemos aquí cuál es un primer objetivo que podemos ver, garantizar a la ciudadanía seguridad, eficacia, accesibilidad a la información de medicamentos, etc. Obviamente, buscan que los medicamentos alcancen a los sujetos a los cuales van dirigidos, promocionar información, etc. Aquí pueden ver un pantallazo cómo se define, bueno, un objetivo general de lo que viene siendo un objetivo en materia de política sanitaria. También, como pueden ver, ya no es estrictamente en el aprovisionamiento de estos medicamentos, es decir, de estos bienes que ponemos en el mercado con una política sanitaria previamente definida, sino que, como ven aquí, ya también abogan en el análisis del impacto en la provisión de estos bienes desde una medición de un impacto socioeconómico. Pues bueno, aquí habla, como pueden ver aquí, pues mejorar la satisfacción de los usuarios, aumentar la transparencia y mejorar la comunicación. Bueno, pues todo ello son elementos que, bueno, que vienen definidos a la hora de asignar los créditos presupuestarios para llevar a cabo las políticas, pero que, obviamente, todo esto es materia de, debe ser objeto de materia de seguimiento y de control por parte de los órganos de gestión o de control, en su caso, que estamos en las administraciones públicas. Aquí tienen otro ejemplo en el servicio sanitario de salud, pues bueno, cómo establecen ciertos indicadores, ciertos elementos de información que proveen a través de su página web. Y bueno, como pueden ver ahí, pues el gasto porcentual de farmacia que se dedica por ciudadano. Esto, obviamente, pues bueno, puede darnos una información de, digamos, un poco generalista de cuál es la dedicación de recursos públicos a medicamentos a los ciudadanos, pero esto realmente, medir luego un impacto, el impacto en la sociedad, el impacto en la mejora de la sanidad, pues claramente se queda un poco corto. Para hacer un análisis, me ha parecido interesante este documento de la OECD, lo que tiene que ver en la mejora de la calidad en la gestión del sistema sanitario, como pueden ver ahí, el sistema es un poco parecido a las materias de control que llevamos a cabo. Ya voy a ir acabando. Partemos de un primer bloque, es decir, de los inputs que disponen las administraciones, una capacidad de, vamos, una fuerza de trabajo, un personal, una información, unos recursos públicos, unos medicamentos, etcétera, unos resultados, unos outcomes intermedios, es decir, la cobertura, a quiénes llegamos, con qué calidad, etcétera, y unos resultados, digamos, más generales que ya están más relacionados con el impacto social, ¿no? Es decir, en qué hemos mejorado con la traslación de estos bienes y servicios al mercado a la sociedad, pues reduciendo, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos con un cáncer determinado tras la implantación de una tecnología, etcétera. Y todo ello, por tanto, tiene que estar previamente definido y medido. Y ya para acabar, pues bueno, ya sobre los impactos, como pueden ver ahí, no me extiendo más, hay de diversa naturaleza, más relacionados con factores económicos, obviamente, pues el recurso económico y presupuestario es necesario y cada vez disponemos de menos. Y bueno, otra serie de factores que ya no son estrictamente financieros, sino más relacionados con la calidad y la excelencia en la prestación y definición de objetos, o sea, de productos y bienes que ponemos en el mercado. Y sin más, creo que más o menos me he encajado en el tiempo. Y nada, agradecer de nuevo la invitación y bueno, queda a su disposición luego para el turno de debate. Muchas gracias. ...de objetivos, del presupuesto, de esos impactos no financieros, satisfacción de los pacientes, de las personas que están involucradas, con lo cual ya vamos teniendo muchos aspectos encima de la mesa y seguro que hay otros más que decimos, si aquí hay un interventor, luego le preguntamos sobre. Bueno, pues para luego, para el turno de debate. Muchísimas gracias, Álvaro. Y ahora, de toda la palabra, María José. Cuando quieras, María José. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir a estas jornadas. Yo voy a hablar, vamos a hablar, mi compañera Celia y yo, sobre la evaluación de tecnologías sanitarias. Además, va mucho en línea con lo que ha estado contando Álvaro. Ha hablado de eficiencia, del buen uso de los recursos públicos, ha hablado de medicamentos, ha hablado de tecnologías sanitarias. Entonces, en la evaluación de tecnologías sanitarias, yo voy a contar ahí como dos bloques de evaluación. Una parte que se evalúa la eficacia de seguridad, que os voy a contar, y otra parte que es la parte económica que mi compañera Celia vamos a contar. Y veréis el proceso global que lleva el decidir si una tecnología o no, pues bueno, se puede incorporar o no en cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Entonces, a ver, ahora si puedo pasar. Sí, se puede. Ah, se ve bien. Es que yo no veo muy bien aquí. Vale. A ver si muevo esto. Muy bien. Lo primero de todo, una tecnología sanitaria, yo creo que aclara el término, sobre todo para aquellas personas que no estén familiarizadas con este campo. Una tecnología sanitaria es cualquier intervención que se puede utilizar para promover salud, prevenir, diagnosticar, tratar enfermedades agudas o crónicas o el sistema que proporciona esos tratamientos. Es decir, cuando hablamos de tecnologías sanitarias... Sí, ahora va un poco lento. Sí, sí está. Dale al tabulador, cambiate al PowerPoint y lo tengo después. Es que está, se ve aquí arriba. Es que no sé por qué se ve esto. Informáticas. Al tabulador y cambia el PowerPoint y muévete con el PowerPoint. ¿Este? Vale, ¿se ve mejor así? Sí. Vale, gracias. Es decir, hablamos de tecnologías sanitarias, puede ser desde una prótesis de rodilla a un sistema organizativo, en un sistema, en un hospital, en un centro de atención primaria, en una política sanitaria. Hablamos de que puede ser una intervención quirúrgica. Hablamos de que pueden ser medicamentos las tecnologías sanitarias. Una intervención psicológica es también, se considera una tecnología sanitaria. O, por ejemplo, un programa de prevención de obesidad infantil. Es decir, cuando hablamos de tecnología sanitaria, nosotros estamos hablando de seguridad y eficacia. Hay muchísima presión social, hay muchísima presión comercial, entusiasmo tecnológico entre muchos profesionales sanitarios para incluir tecnologías en el sistema sanitario. Tecnologías que muchas veces hay que evaluar si es segura, si esto funciona y dice que hace lo que hace, si es que está efectiva. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre lo que es una nueva tecnología y seguridad y eficacia. En la tecnología sanitaria, lo que hacemos es la evaluación, utilizamos estudios científicos que están basados en la mejor evidencia disponible y lo que examinamos es las propiedades, el efecto, el impacto y qué repercusiones va a tener esa tecnología en el sistema, no solo en el sistema nacional, sino también en la sociedad. Entonces, habitualmente lo que se hace es un tratamiento habitual que se utiliza de referencia y el nuevo tratamiento se compara y se miden unos parámetros para ver si realmente merece la pena incluirlo o no incluirlo en la cartera de servicios. Entonces, el objetivo de la evaluación es tomar decisiones mucho más sostenibles, que además creo que lo ha comentado también Álvaro, el orientar esas tecnologías a aquellas que aporten mucho más valor y, en resumen, generar, fundamentar políticas sanitarias y seguras mucho más centradas en el paciente y en la ciudadanía. Entonces, ¿quién evaluamos en España? Hay una red de evaluación de tecnologías sanitarias que está compuesta por ocho agendas de tecnologías sanitarias. No todas las comunidades tienen agencias de tecnología y eso dependerá de cada comunidad autónoma porque uno del grueso de la financiación de las agencias viene de la propia comunidad autónoma. Entonces, es la propia comunidad autónoma la que decide si tiene o no una agencia. Sí que es cierto que además de haber agencias, hay unidades de evaluaciones en hospitales, en fundaciones, en universidades, pero lo que es la red española de evaluación de tecnologías sanitarias son estas ocho agencias, Cataluña, País Vasco, Galicia, en Madrid hay dos, Comunidad de Madrid, Carlos III, Andalucía, en Canarias y en Aragón, que es el Instituto Aragón, es donde trabajamos Celia y yo. La red tiene un plan estratégico que podéis consultar en la página web de la red y además uno de los objetivos de la red es que tenemos que identificar y priorizar necesidades en avalación de tecnologías sanitarios. Además, lo que hacemos es, esa es una de las principales funciones, otra es asegurar un marco metodológico común donde se contemplan procedimientos y herramientas consensuados que facilite una calidad y una homogeneidad a la hora de evaluar las tecnologías. Es decir, creamos unas metodologías y luego las aplicamos todos para la evaluación. Y hay una coordinación en la red para elaborar informes de evaluación que vienen determinados por la Dirección General de Cartera, que es la que decide que se evalúa y que no se evalúa. Hay una cosa que hay que dejar clara, evaluación no implica autorización. Es decir, las agencias evaluamos, pero quien autoriza, por ejemplo, los medicamentos es la Agencia de Medicamentos Española y en los dispositivos médicos el marcado CE. Como red, la red de agencias de tecnología no evaluamos fármacos, los fármacos los evalúa la Agencia Española de Medicamentos, el resto, procedimientos, intervenciones, programas, eso sí que lo evaluamos dentro de la red. Entonces, para explicar el proceso de evaluación, Celia y yo hemos elegido un ejemplo muy sencillito y donde vamos a explicar todo es una simulación de cómo evaluaríamos un robot de dispensación farmacéutica. Los robots, todos sabemos que se han implantado en muchos hospitales españoles. Creo que en el 2017 había más de 20 hospitales. Entonces, es muy costoso y además requiere cambios organizacionales importantes. Entonces, primero, hay que gestionar los espacios y la adaptabilidad del hospital. Es decir, estamos hablando de un robot que va a dar dispensación a todo el hospital o a todo el sector, tanto pacientes internos como pacientes externos. Entonces, primero hay que planificar, va a suponer un cambio en el espacio. Va a suponer un cambio organizativo porque se reducen profesionales. No quiere decir que haya que despedir, sino hay que reorganizar todas las competencias. Hay que reorganizar a todos los profesionales que participan desde farmacéuticos, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera. Luego también el usuario cambia también. O sea, es decir, el haber reorganizado puede haber una mayor atención del paciente por el farmacéutico porque se supone que es mucho más rápida la atención farmacéutica a la hora de la dispensación. Es muy importante los recursos también. Una dispensación porque se hace un inventario de stock que permite una autogestión. Y luego la seguridad. Se supone, se supone y tenemos que mirar a ver si es cierto que con la dispensación de robot se reducen los errores en dispensación farmacéutica. Y luego la parte económica que mi compañera os comentará. Entonces, sí que es verdad que los parámetros que nosotras utilizamos, las agencias, están en el BOA. Es decir, no es algo que nosotros hemos decidido, sino que estamos hablando de seguridad, eficacia, eficiencia, otros aspectos éticos, legales que ahora os comentaré. Entonces, hay una de las evaluaciones que nosotros hacemos de seguridad. Es decir, qué medidas de evaluación de nivel de daño producido puede la aplicación. Aquí lo que podríamos mirar es si realmente el margen de error de estos medicamentos, es decir, cuando se solicita un medicamento, es el medicamento adecuado, es la dosis adecuada, está en condiciones óptimas porque hay medicamentos que requieren almacenaje específico, unas condiciones muy concretas. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué margen de error, porque eso podría ser un error con consecuencias graves, ¿no? El dar un medicamento equivocado. Entonces, es uno de los parámetros, por ejemplo, que nosotros podríamos mirar. En cuanto a la eficacia, por ejemplo, aquí es una medida de evaluación que si realmente el robot hace lo que dice que tiene que hacer. Es decir, funciona o proporciona beneficio en condiciones ideales. Aquí nosotros lo que utilizamos son estudios de investigación, ¿no? Son estudios que se han hecho en un contexto ideal, ¿no? Se han medido una serie de variables y nosotros no hacemos esto, pero lo que hacemos es evaluar esos estudios de investigación que se han desarrollado en unos contextos ideales, ¿no? Y luego está la efectividad que es ver, es una medida, el beneficio que hay de los robots en situación real. Porque una cosa es en una investigación y una es cuando lo llegas al contexto y tienes que evaluar qué impacto tiene a nivel real. Es decir, si se ha reducido el tiempo de stock, que dice que el robot en teoría se reduce, o por ejemplo el valor anual del inventario que se tiene que hacer, si se ha mejorado o no. Es decir, vamos a ver cómo funciona realmente en un hospital esto. Y luego hay una tercera, digamos, bloque, que es el impacto. El impacto ético. Entonces, no solo hay que medir, no hay que mirar si segura o si es eficaz, sino también impacto. Es decir, cómo va a ser esto, la asignación de recursos, cómo va a influenciar. Aquí podemos mirar si va a haber algún grupo de población el que tenga dificultad de poder acceder o etcétera, etcétera. Esto hay que mirarlo. Otra de las cosas que se está empezando a evaluar, pero en la red todavía no lo tenemos muy tejido, estamos trabajando en ello, es el impacto ambiental. Es decir, los residuos, un ejemplo, ¿qué residuos puede generar el uso de esa tecnología? ¿Por qué? Porque a largo plazo esos mismos residuos pueden tener impacto en la salud de la población. Entonces, ya hay movimientos en Europa, Healthcare Without Hum, que lo que están evaluando es si no solo hay que ver si es coste efectivo, si es seguro, sino además esto va a generar unos residuos que a largo plazo nos va a producir daños en la población. Otra de las que ya lo he comentado muy brevemente son las condesideraciones organizativas. Es decir, el meter un robot en un hospital va a cambiar no solo la estructura física del hospital o de farmacia, sino además va a cambiar todo el sistema organizativo. Entonces, eso hay que evaluar, qué repercusiones va a tener. Otro también de los parámetros que evaluamos es el impacto social, el impacto social negativo que puede haber la sociedad, porque a ver, los robots de dispensación farmacéutica no solo atienden población ingresada, sino también población externa. Entonces, a ver, esto cómo va a modular a la población en este sentido. Luego también, últimamente y por último, otro de los aspectos que evaluamos es el aspecto legal, es la responsabilidad y su equivalente jurídico. En cómo se evalúa, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros nos planteamos una serie de preguntas que queremos conocer respecto al robot de dispensación farmacéutica. Hacemos luego una búsqueda en bases de datos sobre qué evidencia hay, qué estudios se han hecho relacionados con la seguridad, con la eficacia, sobre este robot en concreto y se evalúa con unas herramientas para ver la calidad, porque no todo lo que está investigado, está publicado, está bien hecho, está bien diseñado, tiene errores. Entonces, tenemos que asegurarnos que la calidad de estos estudios que se han realizado son buenos. Entonces, utilizamos una pirámide, una escala, donde hay estudios como la revisión sistemática, los ensayos clínicos, que, digamos, en teoría tienen un menor riesgo de sesgo, a unas que tienen mayor probabilidad de sesgo. Y entonces, utilizamos ese paradigma. Me falta, perdón, hay una diapositiva que no sé por qué no ha salido, que la voy a contar porque me he dado cuenta ahora, que tiene que ver con... es que no ha salido, no sé por qué. ¿Quién decide, la digo de palabra que me la sé? ¿Quién decide qué se evalúa y qué no se evalúa? Entonces, en España funciona de la siguiente... ya te dejo, Celia. Funciona de la siguiente manera. Se hace una demanda a Dirección General de Cartera de Servicios. Entonces, dice, la Dirección General de Cartera de Servicios, dentro de la dirección, la Comisión de Prestaciones y Financiación del Ministerio, hace una priorización de que se puede evaluar o no siguiendo unos criterios. Entonces, una vez que se ha priorizado, se envía a la red de agencias y en la red de agencias nos distribuimos los informes y hacemos las evaluaciones. Entonces, vuelven con unas recomendaciones, incluir no o no a Cartera Básica de Servicios, a Dirección General de Cartera y ellos deciden si se incluye o no, pero con el refrendo del Consejo Interterritorial, que lo componen todas las comunidades autónomas, ingensa y las mutualidades. Y la decisión final recae en el Consejo Interterritorial. Entonces, no todo lo que hay en sanidad se evalúa. ¿Por qué? Pues evidentemente porque no hay recursos suficientes para evaluar cada una de las cosas. Y segundo, porque lo que se hace es priorizar a aquellos que pueden tener mayor impacto económico en el sistema y a ellos que pueden suponer un cambio organizativo o un impacto en la calidad de vida o en otras variables de los pacientes. Entonces, ahora sí que te dejo, es que no sé por qué me ha salido la diapositiva. Entonces, ahora mi compañera va a hablar sobre la parte... Muchísimas gracias María José. Y como vais seguidas no digo nada más. Gracias Meli. Voy para atrás. Bueno, lo que ha introducido ya María José son términos de eficacia, seguridad. Entonces, nos falta la eficiencia. La eficiencia es la parte con la que medimos si estamos dispuestos a pagar como sociedad o como autoridad sanitaria por una tecnología sanitaria por incorporarla en la cartera de servicios. Decir que toda esta evaluación la hacemos antes de que la tecnología tome parte importante en el sistema. Antes de contribuirmos a la toma de decisiones sobre incorporación de la tecnología en la cartera de servicios. Por lo tanto, por eso hacemos ese ejercicio de revisión sistemática de las publicaciones realizadas, de los ensayos clínicos y partimos de información experimental. Entonces, que evaluamos para su calidad. Entonces, en la evaluación económica lo que hacemos es realizar este ejercicio de una manera, pues, con simulaciones. Intentamos analizar los cursos de acción de las dos tecnologías que estamos evaluando o match y vamos a ver los resultados en salud que produce y los costes que produce. Y esto lo vamos a valorar desde una perspectiva. Podemos tomar la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, podemos tomar la de los pacientes, podemos tomar diferentes perspectivas que pasaré a explicar con la idea de poder determinar si esta tecnología es coste efectiva o estamos dispuestos a financiarla. Es decir, si merece la pena invertir en ella. La pregunta que nos hacemos, como adelantaba María José, nos hacemos una pregunta, dentro de la eficiencia nos hacemos la pregunta de comparar los costes y los beneficios en salud. En este caso, que estábamos con el ejemplo del robot de dispensación, pues las mejoras en la seguridad del uso de la dispensación robotizada frente a la dispensación farmacéutica no robotizada en pacientes externos o internos o digamos ingresados a los hospitales desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud con el fin de determinar si merece la pena hacer esa cobertura. ¿Y cómo lo hacemos? Estimamos costes, por un lado, estimamos los costes identificando primero los recursos que se requieren y aquí toma parte la perspectiva. La perspectiva puede ser únicamente la del Sistema Nacional de Salud, es decir, cuáles son los recursos que aportaría el sistema, el hospital, en caso de otras tecnologías, la atención primaria u otro tipo de recursos estrictamente sanitarios. También podemos ampliar la perspectiva e incluir los recursos que aportan los pacientes, transporte, por ejemplo, a sesiones de diálisis, etcétera. Son recursos que a lo mejor son, digamos, dispuestos por los propios pacientes o por sus familias o cuidados informales porque contratas cuidadores que vengan a casa, etcétera. Entonces son recursos que en algunas ocasiones merece la pena incorporar en las evaluaciones dependiendo de cuál es la tecnología que estamos evaluando y cuál puede ser el impacto que tiene. Y también de la sociedad. Una patología puede impactar desde la idea de tener a personas sin poder realizar su actividad laboral, bajas, etcétera. Entonces esto también lo podríamos incorporar en la evaluación económica, que incluso familiares que pueden también dejar de trabajar para realizar cuidados, etcétera. Entonces esto lo podríamos incorporar de manera que estaríamos midiendo todos los recursos que desde el sistema, los pacientes y la sociedad en conjunto pone para la, digamos, la inversión en una tecnología sanitaria. Entonces los cuantificamos, es decir, cuántos días de estancia hospitalaria, pues cuántos necesitan, cuántos son, dos son tres, son cinco, los que sean. Y aquí esta información la tomamos desde la investigación que se ha realizado o bien con datos de, en este momento no de vida real, pero con datos de estudios que se han podido realizar en el sistema, etcétera. Y también, y valoramos eso en unidades monetarias. No es lo mismo tener una evaluación económica que han hecho en Australia, donde la moneda es otra, la disposición de los servicios sanitarios es otro, etcétera. Entonces vamos a tener que valorarlo con recursos con los que podamos tomar decisiones. Y por otro lado vamos a medir los resultados en salud que produce la tecnología. En el caso del robot estábamos hablando, pues, de mejoras en la seguridad. Pero bueno, podemos hablar de cualquier otra medida, pues, años de vida ganados, tasas de éxito, cualquier, digamos, tasa de éxito quirúrgica, por ejemplo, o eventos evitados. Y en economía de la salud tenemos una medida que es el año de vida ajustado por calidad. Esta medida son los años de vida cronológicos que una tecnología contribuye a, digamos, vamos a ampliar, pero también los ponderamos con la calidad de vida que tienen esos años. No es lo mismo pasar un año de vida en salud perfecta que con dolor crónico, por ejemplo. Entonces eso, si la tecnología sanitaria mejora la esperanza de vida, pero ¿cómo la mejora? Entonces esto lo combinamos también y esta información también la obtenemos de estudios que se realizan con autorreportes de los pacientes sobre la calidad de vida. Entonces todo esto lo unificamos y tenemos lo que llamamos el ratio coste-efectividad incremental, que es decir, la diferencia en costes de la nueva tecnología frente al comparador, lo que existe ahora en el sistema, y la diferencia en efectos, en años de vida ajustados por calidad. Esta, digamos, ecuación nos va a dar cuánta inversión necesitamos para aumentar un año de vida ajustado por calidad, es decir, por una unidad adicional de salud. No vamos a saber si nos merece la pena como sistema si no tenemos un umbral en el que la propia sociedad haya, digamos, explicitado o la propia teoría sanitaria haya explicitado hasta dónde estamos dispuestos a pagar. Podemos tener una tecnología en la que tengamos que invertir un millón de euros por conseguir una unidad de efecto, por lo tanto, eso no sabemos todavía si estamos dispuestos a pagarlo o no. En la red de agencias también, como ha comentado María José, también hacemos trabajo metodológico, es decir, trabajamos para proporcionarnos métodos a nosotros mismos y luego aplicarlos en las evaluaciones que hacemos y poder mejorar la toma de decisiones. Se ha trabajado durante años en obtener un umbral y el umbral que tenemos es de que como sociedad y la autoridad sanitaria está dispuesta a pagar entre 21.000 y 25.000 euros por año de vida ajustado por calidad. Por lo tanto, lo que vamos a tener es, uniendo estas dos dimensiones, es decir, la dimensión de diferencia de costes y la diferencia de efectos, vamos a poder tener que la nueva tecnología va a ser más efectiva y más costosa, lo cual nos situaremos en el primer cuadrante, que es lo más habitual. Cuando una tecnología está, digamos, llamando a la puerta del sistema es porque ha probado que es más efectiva y probablemente sea más costosa. A veces nos sorprendemos y encontramos que, porque reduce las estancias hospitalarias o por otra serie de cuestiones, encontramos que es dominante, es decir, que es más efectiva y además tiene menos costes para el sistema o para la sociedad, dependiendo de la situación. Digamos, dependiendo de cuál sea la perspectiva en la que sea relevante hacer esta evaluación. Entonces, para el caso del robot, por ejemplo, si trazamos el umbral, que es hasta dónde queremos pagar como sociedad, vamos a tener que si el robot nos aporta o tenemos que invertir en el robot menos de 25.000 euros por una unidad de calidad de vida, pues vamos a recomendar su financiación. Consideraremos que esta tecnología es coste efectiva. Al contrario, si estamos hablando de que esto supera el umbral, pues consideraremos que no es coste efectiva. El umbral también, quiero decir, que no es rígido en el sentido de que hay consideraciones, hay enfermedades o medicamentos huérfanos o tecnologías sanitarias que se dedican a colectivos más vulnerables y que el umbral, dependiendo de las situaciones, es flexible. Pero sí que es orientativo para la hora de tomar decisiones y poder nosotros, como red de agencias, recomendar al sistema si merece la pena o no invertir en una tecnología sanitaria. Otro tipo de análisis, ahora nos estábamos preguntando hace un momento si una tecnología era eficiente. Ahora lo que nos preguntamos con otro tipo de análisis es si nos la podemos permitir. El análisis de impacto presupuestario. Este ya es un poco posterior, pero también lo hacemos en algunas ocasiones adelantándonos a que una tecnología es coste efectiva y se prevé que se va a incorporar en el sistema. Entonces, en un análisis de impacto presupuestario, lo que hacemos es, viendo esa combinación de intervenciones, es decir, cómo quedaría el sistema después de incorporar la nueva tecnología, ver cuál es la corriente de gastos que se produce. Entonces, vemos el impacto en el gasto corriente. Y estos análisis suelen hacerse para un periodo de unos cinco años. Es una proyección de impacto presupuestario que ya es mucho más manejable a la hora de decir vamos a dedicar presupuesto a esta tecnología. Entonces, aquí vamos a ver si el sistema o cada unidad que vaya a incorporar la tecnología puede permitirse la adopción de esta. Y bueno, hemos hablado de que esta información la teníamos desde estudios, de datos, al final lo que tenemos es incertidumbre porque no sabemos, lo que comentaba María José también, no sabemos la diferencia que hay entre los resultados experimentales en condiciones ideales y lo que pasa cuando se incorpora al sistema. Los pacientes que tenemos habitualmente no son los mismos que hay en un ensayo clínico, tienen comorbilidades, tienen diferentes, a lo mejor no se adhieren del todo al fármaco, etc. Entonces, digamos que se proporciona la idea de que existe incertidumbre y que habría que evaluar a posteriori, después de incorporarlo en el sistema. Entonces, esto ahora empieza a poder, podemos empezar a pensar en que esto es posible hacerlo de manera habitual, desde que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se contempló la idea de generar un data lake, un lago de datos, un espacio de datos sanitario, en el que vamos a poder utilizar esa información y ya digo, bueno, vamos a poder utilizar datos que genera el sistema de manera habitual, no con objetivo de investigación, sino datos que se recopilan cada vez que un paciente pasa por una consulta y se le dispensa un fármacos, etc. Y entonces eso nos va a proporcionar que vamos a poder hacer procesos de evaluación más rápida, revisables, vamos a poder actualizar esas recomendaciones que hacíamos, porque a lo mejor luego después de incorporar la tecnología en el sistema tenemos unos resultados que no son los esperados o diferentes a los que esperábamos, vamos a poder hacer esa actualización, detectar necesidades también, con los datos nos van a decir dónde hace falta evaluar o qué cosas no han sido evaluadas todavía y vamos a poder reducir esa incertidumbre asociada ahora mismo que partimos de estudios que se han hecho en otros contextos, de forma ideal, etc. Y vamos a poder además también llegar a esquemas mucho más completos de pago por resultados porque vamos a conocer el resultado real de la tecnología una vez puesta en marcha. Entonces vamos a poder desarrollar esquemas innovadores de financiación y de acceso a las tecnologías. Entonces, al final con todo esto lo que tendríamos es una toma de decisiones, una recomendación de toma de decisiones y después de la pregunta de los análisis, tanto de efectividad, seguridad, eficiencia, ético, social, etc., lo que vamos a tener son recomendaciones para que cartera de servicio pueda determinar si al final incorpora o no la tecnología. Y entonces eso es el proceso todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celia, y muchas gracias, María José, por esta intervención. Yo creo que ha sido de gran utilidad para conocer el proceso de evaluación, quién interviene, cómo se articula, muchas cuestiones que nos surgen. Otra vez vuelve a salir la importancia de los datos, que seguro que sobre esto podemos volver luego. Y ahora ya le cedo la palabra a Yolanda para su intervención. Muchísimas gracias. Y os recuerdo que si tenéis dudas, cuestiones, en el apartado de preguntas y respuestas, las preguntas, las fórmulas y vosotros las respuestas os las darán los ponentes. Y os recuerdo que sí. No, 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 no. Ya está, ya está. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a la organización por invitarme. Gracias Informática por ayudarme ahora a colocar la presentación. Yo me voy a colocar en un plano diferente a la presentación anterior. Ayer estaba hablando del plano de la evaluación en financiación. Yo quiero explicaros el value based desde el punto de vista de la ejecución de la contratación. Es decir, cuando hemos tenido un contrato ya, lo estamos ejecutando, cómo vamos a medir, a valorar el horario de cumplimiento de ese contrato. Estos son los mantras sobre los que me gustaría hablar hoy. Parece un poco así como dibujos animados, pero yo creo que son los highlights de la ejecución del value based. Por un lado, y yo siempre lo repito, y esto ya desde hace unos cuantos años, el registrar, medir, valorar. Si no registramos, no podemos medir. Si no medimos, no podemos valorar. Y por lo tanto no podemos hacer a value based si no tenemos todo esto. Para hacer todo esto necesitamos tecnología. No podemos estar registrando, midiendo y valorando, especialmente registrando en un sistema a mano, en registros que cada uno hace buenamente. Esto lo tenemos que tener sistematizado y lo tenemos que tener organizado en un sistema de información. Vamos a ver que se generan datos de forma permanente y tenemos que ir con mucho cuidado con estos datos porque estamos en el entorno sanitario y estamos hablando de datos de pacientes. Vamos a ver que esos datos vienen y van a la historia clínica. La historia clínica tiene que estar permanentemente integrada y no perderse estos datos. Y por último, y quizá os parece raro, pero en el ámbito especialmente de la contratación pública, pero yo creo que es muy importante, tiene que haber consenso entre el comprador y el vendedor respecto a qué estamos comprando, cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a valorar y por tanto cómo lo vamos a pagar. Lo primero, para registrar, para medir, para valorar, tenemos que tener un consenso en qué vamos a registrar, cuándo lo vamos a registrar y cómo lo mediremos. Y además tenemos que decir cómo y cuándo lo vamos a valorar. ¿Esto dónde lo vamos a decir? Esto lo tenemos que decir en el pliego, en el ámbito de la contratación pública, porque, perdón, hago un paréntesis, lo que voy a explicar hoy funciona todo tanto para contratación pública como para contratación privada, porque en el ámbito de la sanidad privada. En ambos supuestos podemos introducir el Value Based Healthcare. Hay alguna parte específica de contratación pública, porque es donde tiene evidentemente mayor dificultad, pero funciona para los dos tipos de contrataciones. Pues en primer lugar tenemos que decir en el pliego qué vamos a registrar, a medir, qué vamos a valorar y cuándo lo vamos a hacer. Pero también lo tendremos que poner en el contrato y también lo vamos a tener que poner en la fase de negociación si es que la tenemos. Aquí es lo que decía. En el pliego tiene que estar claro, digo, claro, clarísimo, sin posibilidad de dudas. ¿Por qué? Porque esto va a ser el elemento en base al cual después vamos a valorar si ese contrato se está ejecutando bien o no y, por tanto, si el precio en el que hemos quedado se va a pagar o no, o se va a pagar menos, o se va a pagar tal y como habíamos quedado si realmente el contrato se está ejecutando en óptimas condiciones, que es lo que esperábamos de la evaluación de cómo funciona ese fármaco o cómo funciona esa tecnología sanitaria. Si tuviéramos fase de negociación porque a lo mejor por el producto, porque es exclusivo o porque es tan novedoso que nos permite una licitación con negociación o porque es tan novedoso en sí mismo el producto o en las características que incorpora la prestación, podríamos estar ahí. Tenemos que estar negociando y en ese momento decir muy claramente yo quiero un sistema de value based y quiero registrar, medir y valorar esto y lo vamos a hacer de esta manera. Y cuando se están negociando con el proveedor, con el laboratorio farmacéutico, con la empresa de tecnología sanitaria, que haya un acuerdo que, por tanto, las reglas del juego van a ser esas cuando después se ejecute el contrato porque una de las constantes que siempre estamos repitiendo los juristas es que las reglas del juego no se pueden cambiar una vez ha empezado el juego. Por tanto, tienen que estar desde el inicio de la partida bien definidas y conocidas sobre todo por las dos partes. Y después en el contrato, evidentemente, si está en el pie, lo pondremos en el contrato. Pero si después ha habido una fase de negociación, tenemos que fijar claramente en el contrato cuáles van a ser los elementos de medición y de valoración de la prestación que nos ha hecho el contratista. El value-based, y esto lo veremos más adelante, creo que lo tenemos aquí. En el value-based estamos incorporando, o por lo menos para mí es value-based la incorporación de la evaluación del paciente. Son los PROMs. Sin PROMs no hay value-based. Podemos tener pago por resultado, podemos tener riesgo compartido. Pero si hablamos de value-based, de high value-based, tenemos que incorporar la opinión del paciente. Y esto se recoge a través de los PROMs. Los PROMs son el acrónimo inglés del Patient Reported Outcome Measured. ¿Cómo tiene que ser esto? Pues si no incorporamos al paciente, no vamos a estar aquí. Entonces, cuando antes el value-based es como la evolución del principio del pago por resultado, que empezamos quizá hace 14, 15 años, no sé, 12, depende de la comunidad autónoma. Allá nos situábamos en un elemento en que se valoraba lo que para los profesionales sanitarios era importante desde el punto de vista de ejecución. Es decir, se valoraba si ese medicamento funcionaba, si ese medicamento es innovador, respecto al cual pudiera haber un grado de incertidumbre determinada, si funcionaba o no funcionaba, como nos estaba intentando explicar el laboratorio. Ahora vamos a medir algo más. Vamos a medir si además de funcionar o no con esos parámetros, le funciona o no al paciente con sus propios parámetros, que evidentemente tienen que estar previamente en la fase que decíamos, en las reglas claras, tanto en el pliego o después en el contrato, si se ha fijado durante la negociación. ¿Qué datos tenemos que recoger? Pues la recogida de datos, esta es una recomendación de forma sistemática, debería de ser la que está en la práctica clínica habitual. Es decir, si nos inventamos unos datos que el clínico no valora normalmente, le generamos un trabajo extra. Por tanto, es un poco absurdo. Y también nos hemos visto en la práctica que si introducimos elementos nuevos que normalmente no se necesitan en la práctica clínica y no se lo ponemos fácil, al final no se recogen estos datos, por lo que seamos prácticos. Lo que recogemos normalmente en historia clínica para evaluar, para hacer el seguimiento y para tener a una persona monitorizada y controlada, eso es lo que deberíamos poder introducir en el value list. Luego decíamos, la parte de pacientes, si alguien ha visto cómo funciona alguno de los contratos que se están haciendo, especialmente en el extranjero, pero también en España, porque él ha hecho, me he empezado ya a introducir algunos de sus protocolos, el paciente tiene un sistema en el cual va reportando. Es electrónico, porque uno de los mantras que también estamos repitiendo es que tiene que haber tecnología y tiene que haber tecnología en todas partes, tiene que haber tecnología en el hospital, pero el paciente también tiene que poder reportar y yo creo que la forma de hacerlo de forma automatizada y además integrables con tecnología, el paciente puede tener en su tablet, puede tenerlo también en su teléfono móvil o en cualquier dispositivo, un sistema en el cual él mismo vaya evaluando según una tabla que se le da, pues cómo le está sentando ese medicamento, cómo le está sentando esa tecnología sanitaria, cómo lo ve y eso después se tiene que poder integrar. Y esta tecnología existe, es decir, no la tenemos que inventar, es decir, no estoy hablando de algo que tiene que aparecer dentro de dos, cuatro o cinco años, no, todo esto de lo que estoy hablando ya existe, ya es posible y se puede hacer. Pensad además que normalmente la mayoría de pacientes, especialmente los que están muy involucrados en sus procesos asistenciales, el hecho de ir introduciendo sus datos de seguimiento les genera un engagement, es decir, una vez se acostumbran a introducir sus propios datos, ellos mismos se acuerdan sin necesidad de las alertas de los sistemas electrónicos y eso lo estamos comprobando últimamente, es decir, no sé si alguno de vosotros ha probado alguna vez uno de los programas de dietas o de control de la glucosa, es adictivo, empiezan el primer día y empiezan a poner los datos, quizá en un primer momento hay un cierto recelo, pero a la que se acostumbran sin necesidad de que el programa se lo pida, que son programas que normalmente lo piden, ellos ya saben que tienen que introducir los datos después de haberse tomado, por ejemplo, la medicación a cabo un rato, después de tenerlo, empezar a notar los efectos de lo que hayan estado experimentando y lo van introduciendo, con lo que tampoco estamos teniendo grandísimos problemas con los pacientes para recoger sus opiniones. Más cosas, ¿qué tecnología ponemos? ¿Ponemos tecnología interna propia de la que ya tenga el hospital o el servicio de salud o ponemos tecnología externa? Bueno, tenemos las dos posibilidades, pero de la práctica de lo que estamos viendo en estos momentos la tecnología interna no funciona y esto es como una recomendación para jurídica, pero es donde estamos en estos momentos. Si queremos generar un sistema de información interno para recoger la parte de extracción, ya tenemos la historia clínica, pero la extracción de los datos que nos interesa de la historia clínica para poderlo poner en el set de datos de ese contrato para después saber si tenemos que pagar más o menos. Bueno, lo podemos generar todos, en los hospitales o en los centros de salud y especialmente en los servicios de salud, gente con mucha capacidad tecnológica para programar, pero es lento, nos falta presupuesto, hay que ponerlo, hay que planificarlo. Si queremos hacerlo de forma más o menos inmediata, yo creo que es mucho más práctico hacerlo con una tecnología externa que ya exista. Es claro, lo tenemos que dotar presupuestariamente y tenemos una tendencia en la administración a restringir cada vez recursos porque no podemos ir creciendo en masa salarial. Luego, por otro lado, si la tecnología que va a servir para recabar los datos en base a los cuales después se va a medir y valorar, la pone una de las partes que es la que va a pagar, bueno, genera alguna suspicacia, no por la parte que está vendiendo, es decir, bueno, no me estás manipulando tú, esta tecnología es un poquito, ¿no? Yo aquí ponía, Juan Pano, yo me lo diso, yo me lo como, ¿no? Yo digo qué es lo que voy a medir y extraigo yo los datos de dónde sale y entonces tú te vas a tener que hacer un ejercicio de fe, ¿no? Lo que yo te digo es cierto porque recordamos, y esto me estoy haciendo un spoiler, lo veremos después, recordamos que ni los laboratorios ni las empresas de tecnología sanitaria pueden acceder a la historia clínica ni a los datos personales de salud de los pacientes, con lo que si además la tecnología la controla a la propia administración, pues bueno, es mucho peso, ¿no? En la administración, en la ejecución de ese contrato. En cambio, si la tecnología es externa, es decir, en base a qué, cómo, sacamos esos datos que después nos servirán para evaluar la ejecución del contrato. Si esto nos lo provee una empresa externa, uno, es mucho más rápido, ya existe. Por ejemplo, hay extractores de datos, me sabe de mal ir haciendo propaganda de empresas, seguro que existen más, pero os puedo explicar las que yo conozco y con las que he trabajado y porque sé que están funcionando. Sabana tiene un extractor de datos fantástico, Iomet, que es una startup que ha empezado hace unos años, también está extrayendo datos, es decir, existe la tecnología capaz de introducir un algoritmo dentro de la historia clínica, sacar datos concretos de cómo está funcionando ese paciente sin sacar sus datos personales, es decir, por ejemplo, datos de crecimiento tumoral. Esto es posible, sin decir que se llama José Pérez García. No nos interesa su nombre, sino que al laboratorio, para saber si será pagado más o menos, lo que le interesa saber es si esa persona, sin saber su nombre y quién es, ha tenido crecimiento tumoral gracias al tratamiento. Dos, y esto es un tip también para la administración, si contratamos tecnología externa le podemos decir al proveedor que la pague. Oye, tú me ofreces un riesgo compartido, oye, con un value base introducido porque vamos a mirar a los pacientes, págalo tú porque yo no tengo forma de hacerlo, si tengo que hacerlo voy a tardar mucho en programarlo o en dotarme presupuestariamente. Bueno, dentro de la propia prestación lo puede pagar o si lo tenemos que licitar en función del importe de esa tecnología, pues podemos poner un lote específico. Si ponemos un lote específico, ojo, porque tendremos que pagar como administración. Hay que decidirlo, lo paga el proveedor, lo pagamos nosotros, bueno, lo paga la administración, pero alguien tiene que poder pagar esto. Yo, los que estoy viendo, los está pagando el proveedor. Es decir, el proveedor está contratando estos extractores de datos y luego la parte de PROMS, hay alguna empresa que también, no sé, los de Promly, por ejemplo, que recoge los PROMS y también los está pagando el laboratorio. El hecho de que lo paga el laboratorio no quiere decir que acceda a los datos. Repito, no puede acceder a los datos personales de los pacientes. Ni siquiera puede acceder directamente a los datos que extraen estos prestadores de tecnología, porque los datos que ellos extraen se reportan al hospital. Y entonces es después el hospital o el servicio de salud el que se lo reporta al laboratorio farmacéutico en la empresa de tecnología sanitaria. De manera que, bueno, lo paga, pero eso no le da el control sobre la ejecución de esa prestación por parte del proveedor de tecnología sanitaria. Y en todo caso, en comparación con el sistema que decíamos de tecnología interna, es independiente. Es decir, si en algún momento hay una duda respecto a cómo se están recolectando los datos, el laboratorio proveedor de tecnología sanitaria podría acudir a pedir una auditoría de cómo ha funcionado el sistema de extracción de datos o de colección de proms para saber si realmente está funcionando. O en todo caso, al ser un tercero independiente que además está pagado por el laboratorio, es difícil prever que pueda haber algún tipo de interrupción por parte del pagador. Probablemente si hay algún error, sea en el momento de interoperar las dos tecnologías. Más cosas. Si ponemos tecnología externa, bueno, interna también, pero ya por supuesto que esto se cumple, pero si ponemos tecnología externa, es imprescindible que sea interoperable con la historia clínica. Tanto el extractor de datos como el integrador de los proms. El extractor de datos tiene que poder entrar. En estos momentos la tecnología lo que hace es meter un algoritmo que extrae esos datos y los da para valorar la ejecución del contrato. Pero también el de los proms. Los proms están fuera, se están recogiendo en la tablet o en el teléfono del usuario. Esos datos que reporta el usuario se tienen que integrar en la historia clínica. ¿Por qué? Porque tenemos un principio de integración de la historia clínica. Eso está en la legislación sanitaria con carácter básico, la ley 41-2002 que regula la autonomía del paciente y la documentación sanitaria y es aplicable a toda España. Por tanto, cualquier dato de salud se tiene que integrar en la historia clínica. Más cosas. ¿Quién accede a la historia clínica? Hemos dicho antes, el proveedor no puede acceder a los datos personales de la historia clínica. Bueno, a ningún dato de la historia clínica. Lo único que accederá serán a datos sintéticos obtenidos en base a la extracción de los datos de la historia clínica por parte de la empresa de tecnología de extracción precisamente y a la integración de los PROMS, que después saldráis y por tanto tendrá acceso a un dato absolutamente sintético. ¿Generamos datos? Sí, es cierto, pero no puede acceder el proveedor a estos datos. Estos datos sigue haciendo únicamente y exclusivamente el personal sanitario que está vinculado con la asistencia que pueda estar recibiendo el paciente. Esto quiere decir que el servicio de compras del hospital tampoco debería acceder a la historia clínica. Esto quiere decir que los únicos datos que necesite al servicio de compras del hospital son los datos de ejecución de ese contrato. Probablemente, únicamente debe acceder casi en el mismo formato que acceder al laboratorio. ¿Por qué? Porque a la gente de compras ni le interesa ni tiene capacidad de saber qué es lo que está pasando en la historia clínica. Eso solamente tiene que acceder el equipo de profesionales sanitarias que está involucrado en la atención de esa persona. Y esto a veces no está tan claro. Pero en todo caso, en nuestro país, las historias clínicas tienen trazabilidad respecto del acceso. Y ahí es donde vamos a ver si está haciendo un buen uso o no. Atención porque si alguien hace un mal uso y un mal acceso a la historia clínica, puede tener una sanción disciplinaria importantísima. Por tanto, el protocolo de acceso para ese tipo de casos debería estar muy claro dentro del hospital. Y después hay una cosa que a mí me parece importantísima, que es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad tiene que estar coordinada entre todos los operadores de este sistema de Value Based Health Care. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad, y no solamente afecta datos y fuga de datos, la ciberseguridad afecta el funcionamiento de los sistemas de información de un centro sanitario y de todo un sistema de salud. Por tanto, si tenemos un ataque de ciberseguridad, es casi anecdótico que haya una fuga de datos de salud porque para saber si me han quitado una PECA o no. Lo que es importante es que a lo mejor me paralizan el hospital, me paralizan la UCI, me paralizan probablemente los quirófanos porque no podremos operar, porque no tenemos acceso a datos y porque los profesionales sanitarios no pueden estar tomando decisiones porque no tienen acceso a los datos. En estos momentos tenemos todos los datos informatizados, con lo que un ciberataque nos paraliza la actividad de asistencia sanitaria y gran parte de nuestro personal no está acostumbrado a trabajar sin esa información en ese soporte, porque por suerte hemos evolucionado a una informatización casi total de la recogida de datos. Por tanto, cualquiera de los proveedores que participa en la integración de datos o sea, la historia clínica tiene que estar en una cadena de protección de la ciberseguridad y tienen que acreditar su grado de inversión en ciberseguridad y de seguridad precisamente en las prestaciones que están haciendo. Imaginad, por ejemplo, que la empresa que recoge los PROMS tuviera un ataque de ciberseguridad y alguien estuviera manipulando los datos que están reportando los pacientes, de manera que el clínico después tomara decisiones erróneas en base a unos datos erróneos porque alguien los ha modificado o los ha alterado. La ciberseguridad es muy importante, pero no solamente por la jugada de datos sino para el funcionamiento esencial del sistema. Más cosas. ¿Qué nos genera el Value Based Healthcare? Nos genera Real World Evidence, datos en la vida real, a través de la contratación. Una de las cosas que empezamos a explicar cuando se empezó a implantar el riesgo compartido, por tanto, antes de evolucionar a recoger la opinión de pacientes, es que esta recogida de datos, y tuvimos que hacer un ejercicio de conceptualización, ¿no? ¿Dónde estamos y qué hacemos? Esta recogida de datos es a través de la contratación, es un instrumento de contratación. No estoy en un estudio observacional, no necesito que me lo apruebe el comité ético, no necesito pasarlo por la Agencia Española del Medicamento, no estoy haciendo investigación clínica, estoy recogiendo datos del funcionamiento de una tecnología sanitaria de acuerdo con un contrato. Simplemente para saber si le pago 10 o le pago 8, o no le pago nada. Por tanto, la finalidad no es investigación, la finalidad es cumplimiento del contrato. Tampoco es evaluación, no me estoy situando en un nivel en el que voy a decidir como consecuencia del resultado si voy a financiar o no esa tecnología, ¿no? Y aparto de que si estoy en el Sistema Nacional de Salud, esa está evaluada y se ha incluido dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud o la cartera complementaria de la comunidad autónoma de la que se trate. Lo que sí es cierto es que debería guardar algún tipo de relación, lo que yo estoy valorando, con la evaluación que se ha hecho, porque no puedo estar evaluando un off-label, sería absolutamente ilegal. Por tanto, tiene que estar en la evaluación que se ha hecho, para qué sirve, cómo funciona, qué datos tenemos y debería ir alineado. Y por último, resulta que todos estos datos en la medida que se integran en la historia clínica, que lo hemos dicho, ¿no? Todos los prompts con los que se extraen en la historia clínica acabarán en el European Health Data Space, en el espacio europeo de datos, tanto en su vertiente primaria como en un uso secundario de los mismos. Acabarán en los data lakes que se están creando en estos momentos, acabarán en los observatorios de resultados por salud. Por tanto, son datos valiosos, pero lo que quiero transmitir es que cuando hablamos de value-based, tenemos que tener muy presente que estamos trabajando con datos, que a la industria le llegan anonimizados, segmentados y que no puede reconocer a la persona, anonimizados o sedomizados, pero en todo caso segmentados, pero que estamos trabajando con datos. Por tanto, tenemos que tener un seguimiento escrupuloso de la legislación de protección de datos, en todo caso, y lo que decíamos antes, una prevención específica de los ciberataques y de los problemas de ciberseguridad. Con todos estos datos, ¿dónde vamos a acabar? En un mayor conocimiento. Este mayor conocimiento, ¿dónde nos va a llegar? A cada vez mejorar y evolucionar, ¿qué es lo que vamos a medir y valorar en cada uno de los contratos de value-based? Con lo que, en teoría, la evolución tendría que ir en cada momento a mejorar. Y con esto, yo creo que ya podemos dar paso al debate. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, por tu intervención. Esa evolución del pago por resultados a la incorporación de los pacientes, el value-based, los datos, una vez más, ya sabemos que son esenciales, la historia clínica vinculada a los datos, que sabemos que es otro de los temas que están siendo complicados en muchos casos. Y, bueno, es el momento que el público, si quiere, ya sea presencial, ya sea el que está online, pueda preguntar. Yo tengo muchas cuestiones que os iré haciendo a todos, pero si no me da tiempo ahora, no os preocupéis, que como tengo vuestros contactos, os iré preguntando. Y sí que voy a lanzar una pregunta que ya se ha hecho a través del foro online, que es nada más y nada menos, atención, que ¿cuáles son los avances más recientes de la tecnología? Así, oye. Así que esto os lanzo un poco a todos, sí, el que quiera, y entiendo que lo podéis llevar luego cada uno, como se suele decir el asco a vuestro pescado, de decir, bueno, avances de la tecnología, yo lo tomo como lo evalúo, como interventor tengo en cuenta el riesgo que va a haber de esa incorporación o cómo lo vamos a incorporar en un contrato. Pero la pregunta es, así, en amplio, ¿cuáles son los avances más recientes de la tecnología? Así que, quien quiera que tome la palabra. A ver, a mí se me ocurre... ¿Se me oye? A ver, a mí una de las cosas que se me ocurre desde nuestra perspectiva de las redes es que hemos conseguido a nivel nacional crear una red con una metodología donde aquellas tecnologías que pueden generar impacto económico, impacto organizativo, se evalúen. Yo creo que eso es un paso muy importante. Nos habíamos puesto de acuerdo qué metodología vamos a utilizar. Ahora, eso sí es cierto que nosotros como agencia evaluamos, pero nuestras recomendaciones no son vinculantes. O sea, es lo que he comentado antes, cartera de servicios con la aprobación del Consejo Interterritorial quién decide finalmente si esa tecnología se incorpora o no. Entonces, yo creo que cuando hablamos de avances en la tecnología, yo creo que uno de los grandes puntos, repito, desde mi perspectiva como agencia, es el que en España se esté mejorando la cultura de evaluación. porque creo que en eso todavía hay muchas dificultades porque se ve la cultura de evaluación como una cultura de control. Me están diciendo que no hago bien las cosas o en vez de decir un área de mejora, esto sí que funciona, esto no funciona, vamos a usarlo o no vamos a usarlo. Yo creo que poco a poco, a través, repito, desde mi perspectiva de la red, creo que para mí eso es un avance en la tecnología. Bueno, yo voy a nombrar otro avance que he visto en los últimos años y es, bueno, las tecnologías sanitarias basadas en la inteligencia artificial. Creo que ahora es muy relevante porque esas propias tecnologías generan datos de su uso y nos van a dar otras herramientas para evaluar tanto a la hora de evaluar en el post-adopción y evaluar los resultados de la tecnología, también en el pre-adopción, el enfrentarnos como evaluadores a tecnologías que no sabemos lo que hacen por dentro del todo y que generan datos propiamente y que toman información de los... O sea, digamos, todo esto creo que es un reto, creo que es un avance también. El hecho de que la propia tecnología genere información de forma masiva en muchos casos, pues también va a, digamos, impactar. Y creo que es un avance tecnológico, pero bueno, tiene sus cuestiones, sus retos, yo creo, como todos los avances, entonces, bueno, yo diría este, pero porque tiene aristas para todos los, digamos, operadores del ámbito, entonces, bueno, me parece interesante mencionarlo. No voy a salir de madre, porque yo creo que hay una tecnología que vamos a tener en Sanidad, bueno, la vamos a tener todos en todo el mundo, por lo menos en el primer mundo, que en estos momentos tampoco la veo, no sé, tengo que pensar cómo verla en Value Based, pero la veo en Sanidad y la veo clarísima y os vais a reír de mí, pero es el metaverso. Yo creo que el metaverso es un supersistema para training de profesionales, para entreno de profesionales y para terapias que requieran poner a las personas en situación y en entrenamiento, ¿qué quiero decir? Para terapias cognitivas, para terapias psiquiátricas y psicológicas y para terapias de rehabilitación, es decir, todo lo que en estos momentos estamos viendo a través de realidad virtual y su evolución hacia realidad mental cuando la hay, lo vamos a ver en metaverso. En estos momentos, por ejemplo, no sé si conocéis el robot quirúrgico da Vinci, tú no puedes utilizarlo si no has hecho el training, el entrenamiento como cirujano de poder utilizarlo y esto se contrata con el cirujano mayor del reino que sabe utilizarlo mejor, que forma al resto de los cirujanos. Esto se va a poder hacer en el futuro a través de metaverso. La utilización de cualquier tecnología, por ejemplo, una operación de cataratas. Enseñar a hacerlo se va a poder hacer en el metaverso y en todo caso se va a hacer sobre algo muy soft que va a ser casi un sandbox porque no es un paciente directo y no hay riesgo. Yo creo que para formación el metaverso funcionará. Y luego, por otro lado, como decía, este tipo de terapias que requiere poner a la persona en un sitio. Probablemente falta tiempo. ¿Por qué? Porque ahora de lo que sabemos y vemos del metaverso, yo no he entrado. Solamente he utilizado realidad aumentada y realidad virtual. Pero lo que hemos visto por ahora parece un jueguecito, ciertamente. Cuando la programación de este jueguecito sea más realista, es decir, tengamos realmente la creencia de que estamos en un entorno cuasi real para poder actuar, nos servirá en salud para todo esto que requiere training, simulación o rehabilitación y, bueno, ir conduciendo. Incluso me atrevería a decir telemedicina, en el sentido de que tú puedes estar haciendo, atendiendo a un paciente, no estar en tu casa con el pijama. Si te pones en estos momentos la pantalla, te ve el pijama. Si te pones tu avatar, no te ve el pijama. Te ve con la bata puesta y el fonendo. Por lo que ahí también vamos a ver un espacio de interactuación entre el avatar, evidentemente siempre controlado por el clínico y la persona que pueda estar interactuando con el profesional. No sé cuántos años faltan, y a lo mejor me equivoco, pero yo lo veo así. Álvaro, no sé si... Nada, yo aprovechando el ámbito de mi control, pues obviamente en el organismo al que presto ahora mismo los servicios, es un organismo público de investigación, con lo cual los proyectos de IMAX de Masí, muchos relacionados con el uso militar, pero también otros del uso militar, que luego se llevan a cabo en un uso civil, la ciudadanía. Por ejemplo, en el ámbito de la tecnología relativa al sector aéreo, como en el organismo, en el INTA, llevan a cabo estudios de medición de, bueno, de aquellas partículas que desprenden los aviones en el despegue, el tema acústico, es decir, los ruidos que... bueno, la eliminación de ruidos en los aviones, pues toda esta tecnología que se lleva a cabo en el Ministerio de Defensa, obviamente luego se desarrolla y se aplica también en el sector aéreo o civil. Por tanto, ya de primera mano, pues tenemos conocimiento un poco de lo que es tecnología o pruebas tecnológicas que se llevan a cabo, y que, bueno, que obviamente tiene un impacto en la sociedad y en la ciudadanía. Quería poner de manifiesto también un poco la importancia que tiene, bueno, el tema de los fondos europeos, que ha traído el plan de recuperación, que introduce un nuevo diseño de los fondos europeos, lo que tiene que ver a la ejecución y control de los mismos. Y es que es un sistema que se basa en hitos y objetivos, y yo creo que esto para el sector de la innovación, de la compra pública de innovación, de IMAX, DMAXI, es fundamental. Obviamente, los proyectos de investigación atraviesan sus distintas fases, desde el diseño de una idea, de cómo se va ejecutando, y luego muchas veces los resultados no son a lo mejor los que se esperan. Y eso, obviamente, requiere financiación y requiere que los poderes públicos apuesten por ello. Para ello, obviamente, la colaboración público-privada es fundamental en este ámbito, yo creo que en todos, pero bueno, en este ámbito con más añadido. Cómo colaboramos desde los dos sectores, de lo público y lo privado, con un fin común, que es mejorar, aplicar nuevas tecnologías, y todo ello es importante. Y al hilo de lo que señalaba anteriormente, pues yo he sido testigo de la telemedicina. Cómo estar en un barco navegando en mitad del Pacífico, pues disponer de, bueno, pues una operación quirúrgica que surge por un accidente laboral, y bueno, y cómo desde ahí, pues a través de la telemedicina, perfectamente puede el enfermero, puede el médico a bordo apoyarse en otros profesionales para salir de una situación que es límite, ¿no? O sea, que eso en primera mano lo he vivido también, consta, y bueno, son avances, obviamente, que podrán ser mejorados, pero que sin duda están ahí y que, bueno, en definitiva, pues mejoran la vida, ¿no? Y la calidad de los servicios públicos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos da tiempo a otra pregunta, que la lanzo. Esta parece que vamos directamente a por ti, Álvaro, pero desde luego todos en la mesa podéis participar. Y es, claro, estamos hablando, cuando hablamos de Value Based Healthcare específicamente, o en general, pago por resultados, siempre que tenemos algo de innovación, algo que no dominamos, el precio, pues claro, ese precio cierto, cambia y empieza a ser un precio determinable, sí, pues en función de, como bien decía antes Yolanda, que ya hemos pactado muy bien en el contrato una serie de indicadores que vamos a medir, pero siempre hay cierta incertidumbre. Entonces aquí, en sesiones anteriores también se ha planteado este tema y sobre todo pensando en la labor que hacéis los interventores, ¿no? De, pues ese control que yo creo que es esencial, la verdad. Pero que hay veces, pues que a lo mejor, pues la sensación que tenéis ante este tipo de aspectos en los contratos, pues puede ser más de, bueno, de incertidumbre y por lo tanto quizá, no diría de rechazo, pero sí de recelo. Bueno, entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que hay posibilidad o no? Y insisto, también en la mesa, si queréis además decir algo, pues hay cazados. Sí, bueno, pues obviamente el sistema de determinación de precios es de extremada importancia, ¿no? En cuanto que mide el valor estimado de los contratos, va a definir el procedimiento de adjudicación que se va a llevar a cabo. Pero bueno, nosotros en este caso, sobre todo en el ámbito de la investigación, etcétera, la recomendación que siempre hacemos es que lancemos, o sea, que sepamos el conocimiento de lo que hay en el mercado, ¿no? O sea, no a los distintos proveedores. Por eso es importante el análisis del mercado al cual nos dirigimos, por lanzarles encuestas, es decir, para ver cómo ellos entienden que puede definir el precio de los contratos, que no es fácil y tenemos que conocer desde el sector privado cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus costes. La estimación de los costes no solo son de la propia administración a la hora de medir los costes de los bienes y los servicios públicos que ofrecemos, sino que también tenemos, obviamente, tenemos que tener en cuenta los costes que se derivan de ese contrato. Y ahí, pues en el ámbito de la investigación, muchas veces son costes, obviamente, que se estiman y que luego hay que ser capaces de, bueno, de adaptarlo a través de sistemas de revisión de precios, etcétera. O sea, a través de distintos instrumentos que tenemos en la legislación contractual, adaptarnos a la conveniencia de este sector tan específico, ¿no? Que no trabajamos sobre bienes que están ya en el mercado y que podemos comparar sus precios fácilmente, ¿no? Y estimar un valor de mercado. Aquí es más complejo. Por lo tanto, yo creo que es fundamental eso, lanzar y conocer la información de primera mano por parte de los proveedores en el mercado. No sé si alguien más quiere decir algo. Si me permitís, en este ámbito lo que pediría cuando se evalúa es un poquito de sentido común en el sentido de decir, vamos a ver, estamos probando algo nuevo, no estamos experimentando, ¿no? Porque ya hemos pasado, por lo menos en medicamentos y productos sanitarios ya tienen su autorización, por tanto, no estamos experimentando, no hay cobayas humanas, estamos probando algo nuevo que nos han dicho que funciona para unas cosas, unas determinadas condiciones de rendimiento, no hay suficientes datos. Que todos lo asumamos y que si después no hay los resultados esperados, que aquello no acabe en una guerra política en el Tribunal de Cuentas y con responsabilidades para todo el mundo. Es decir, estamos introduciendo innovación, pongamos cultura de innovación, porque si acabamos judicializando cualquier contrato de innovación porque no ha salido como se esperaba, habrá salido algo evidentemente y no lo ponemos en contexto, al final por miedo no vamos a introducir innovación en nuestras compras. Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los que aquí estamos presentes, ¿no? Y esperemos que también los que nos puedan oír a través de las grabaciones. Bueno, pues yo creo que como Sony 5, vamos a dejarlo aquí. Sí que os quiero avisar que está ya abierto el plazo de inscripciones para el Congreso, ya quinto, es que vamos dando los años, parece que fue ayer cuando estábamos con el primero, quinto congreso del Instituto de Organes de Ciencias de la Salud, de la Cátedra de CPI de Compra Pública de Innovación en Salud. Ya están abiertas las inscripciones. Este año la novedad va a ser que volvemos a la presencialidad absoluta, única y exclusiva, con lo cual hacemos una apuesta por la presencialidad, por el estar con las personas, por el hablar, que pensamos que son mucho más sortíferas. Pues tenéis toda la información en la página web de aquí, del Instituto de Organes de Ciencias de la Salud, epi.aragon.es, lo digo de memoria, pero me dicen que sí, que lo estoy diciendo bien. Con lo cual, bueno, que lo sepáis, que allí ya tenéis toda la información, el programa. Y bueno, yo por mi parte nada más, agradecer a las ponentes y a Álvaro también la participación en la jornada de hoy, a todos los que, yo siempre lo digo, a mí me encanta colaborar con el IACS porque hay siempre además un equipo en la sombra que hacen que esto salga con luz, ¿no? Entonces yo agradeceros, de verdad, a todos y cada uno de vosotros vuestra participación y bueno, evidentemente a María Bezunartea que hoy está en el público, ¿no? Pero que también ha sido una parte importantísima de este ciclo. Por mi parte nada más y bueno, pues nos seguimos viendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. -